y entonces que como están parceros y parceritas bienvenidos nuevamente al canal soy linajes play y el día de hoy tenemos al canal un super vídeo bastante interesante decir verdad ya que es bastante buscado en la web personas que siempre quieren saber test de personalidad y en este caso encontramos una página web donde hacemos un test de personalidad pero para saber qué tipo de hunter eres tú en caso de que fueras invitado a la mansión entonces vamos a hacerlo muchachos me pareció bastante interesante la verdad yo creo que va a ser algo supremamente bacano e inesperado así que si quieres saber qué personaje soy yo y te invito a que tú lo hagas también quédate hasta el final y comenzamos bueno como les mencioné esta es una página pues que yo encontré donde hacen un tipo de test que son muchas preguntas la verdad muchas pero les aseguro que el resultado vale la pena vamos a hacerlo a ver qué resultado nos arroja esta es la paginita mírenla pueden ir y bueno miren lo que dicen ahí dice que son preguntas personales es un cuestionario en el que podremos estar potencialmente en identity 5 y es posible que estos resultados no sean 100% precisos así que no nos lo tomemos muy en serio nos da hacer la aclaración de una vez el resultado por lo posible y pues bueno dicen que lo van a ir actualizando a medida que van metiendo personajes pero bueno vamos a arrancar entonces nos pide de entrada nuestro nickname o nuestro nombre entonces vamos a poner acá pues obviamente yo voy a poner por el que ustedes me conocen entonces vamos acá como a vamos a darle acá nuestro nombre listo ahí está y avancemos bueno esta es la primera pregunta que nos arroja eres religioso o en absoluto yo no soy yo soy muy religioso no nada que ver si yo solía ser no no tengo ninguna opinión al respecto bueno yo le pongo un rotundo no porque cero religioso la verdad para que es lo más importante para ti el amor los animales la familia el conocimiento del arte la felicidad el poder la felicidad yo me voy por la felicidad elige un pecado con el que te identificas y acá es como complicado muchachos porque bueno yo podría decir que estoy entre ira pereza y lujuria pero bueno el que más se me da es la lujuria entonces agarremos ese pues hagámosle pues listo la siguiente cuál es tu nombre que tu momento favorito del día mañana medianoche y es complicado me gusta mucho la mañana y la vamos por la oscuridad porque me gusta la tranquilidad de la noche hoy que es esta vaina tan larga elige un escenario les decía que eran bastantes preguntas pero bueno vale la pena dice eligen escenario que te atraiga una habitación blanca que se llena de luz solar la fuente de luz proviene de una gran puerta de vidrio que conducía hacia un porche está sentado en tu mesa de café disfrutando de la brisa de las puertas abiertas y una taza de té deliciosa de negro bien caliente una taza de té negro pilas no un negro bien caliente junto con una rebanada de tu pastel favorito está medio rebuscada un carnaval vas a cientos de pesadas cientos de personas riéndose y divirtiéndose charlando y esperando en filas para un nuevo acto de circo el dolor a todos de embudo algodón de azúcar llenas de fosas nasales mientras las luces brillantes como si estuvieran un circo no entonces no una bombilla de luz tener parpadeada dentro de una sala de trabajo que está llena de herramientas y piezas mecánicas y estás trabajando en un nuevo evento no la verdad no me agrada un hermoso jardín lleno de miles de flores de diferentes variedades estás entrando con un amante a tu lado y parece extenderse una y otra vez no no me llama la atención el olor de los medios de pintura llenos de sentidos estás perdido dentro de la pintura en la que has estado trabajando durante casi una semana no mucho trabajo no no quiero los duradores de la cámara los duradores de la cámara se encienden con una luz cegadora y el olor amargo de la película fresca utiliza es el que utiliza en un voluntario desconocido es penetrante te alejaste de la nueva cámara que te regaló seguramente el que escoja y le sale el josep no me gustan los sonidos de las criaturas del bosque y este 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 me llama la atención yo escogería este pero bueno sigamos más adelante a ver qué más hay estás paseando que estás paseando a la orilla del océano estás paseando a la orilla del océano que es cristalino el olor salado de la brisa hay veces se me suena me suena miremos este hacía hacía suficiente frío como para entumecer tus dedos mientras oradas dentro de la iglesia que estabas empezando a doler se están empezando de las rodillas por el tiempo que has estado con ellas bueno creo que esto es para los de la ano no 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 me veo en esas si vamos a la siguiente la lluvia golpeaba en el patio estaba sentado con un miembro de tu familia en el columpio del porche que es porche hablando de cómo fueron tus días no 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 me convence la luz de la luna llenaba la habitación mientras trabajas en su último proyecto o sea trabajo hasta la noche o madrugada no me llama la atención estabas trabajando en una composición musical que sonará armoniosa no tampoco violinista si o que violinista al 100 miremos la siguiente terminas en el espejo y miras tu reflejo sientes como si la persona a la que estás mirando no eres suficiente no eres realmente tú o sea no como loco si o que no definitivamente entonces yo me voy por la que vimos aquí arriba que es la del bosque algo así no saldrá el baño ustedes que creen bueno listo cuál dirías tú que es tu mejor rasgo extrovertido inteligente leal enamorado altruista estoy entretenido yo me voy por ser inteligente cuál dirías tú que estupeado rasgo y demasiado pegajoso demasiado condescendiente estoy demasiado mal humor demasiado implacable demasiado impulsivo manipulador y no no ninguna de esas crédulo yo creo que el mal humor es el que es el es el rasgo entonces como acá el mal humor siguiente que haces normalmente algo que involucra una forma de arte de la naturaleza entre los demás falla citó bebé de religioso oculto uya si acá yo me voy a poner en estas porque hago la tabla bueno mentira muchachos o sea que ustedes quién cree que soy algo que involucra en forma de arte listo pregunta nueve que me había confiado en la opinión de los demás en absoluto muy no de ninguna manera bien un arrepentimiento que suene similar al que hayas enfrentando ya desearía no dejó no dejarlos desearía no haber sido tan ingenuo desearía no haber vivido con mi vida propia desearía haber apreciado lo que tenía no me arrepiento de nada no pues yo creo que ya cayó con la cesta listo elige una figura de la mitología griega estia que es esto adiós esto muchos ustedes conocen algo de todo esto yo la que acá sí toca por la que yo conozca que me gusten o la medusa me gusta entonces siguiente elige un lugar que te gustaría visitar algún día parís francia me gusta londres reino unido tokio japón me gusta venecia no pues todos no se puede todas las anteriores prefiero quedarme donde estoy y está no mentir vámonos para londres sí o qué listo ahí siguiente elige la casa de tu sueño en la que te gustaría vivir una pequeña casa playa casa en la playa justo la luz excelente imagínese de cuadro ustedes muchachos chicos y si les ha gustado el vídeo hasta este momento recuerden darle like suscribirse campanita pero donde dice todas las notificaciones listo y compartan pues sigamos cabaña en el bosque no una pequeña bueno esa me gusta mentira una pequeña choza cerca de la iglesia local no nada que ver una casa espaciosa que me permite trabajar en mis proyectos a me suena una casa se siente realmente grande para mis seres queridos me suena una mansión está la mansión yo me voy por la mansión en la mansión puedo tener a mis seres queridos yo que va a quedar donde estoy no como la mansión y listo la siguiente pregunta la siguiente pregunta aquí la tenemos muchachos dice género película favorito terror o error definitivamente ni siquiera miro los demás comedia fantasía escojan ustedes lo que quieran listo elige un aroma alcohol gasolina para las gasolinerías acá muchachos les cuento que ese término gasolinera se les aplica a las no sé en sus países pero acá a las gasolineras se les dice a las chicas que buscan a un hombre sólo por lo que tiene y si les puede dar un ride creo que se llama en méxico darles un ride darles un aventón llevarla de algún lado así de creatiniano gasolina no vinagre flora algún de azúcar papel no piña almizcle si saben que el almizcle lo hacen con las glándulas sudoríparas del de los animales ahí les cuento vámonos por igual brisas del océano que hijo de madres listo elige un tropo que es eso que despidas absolutamente y que aplastarías con tus propias manos si tuvieras la oportunidad que es un tropo no tengo ni idea yo creo que esa traducción está re mal pero pues vamos a ver si con la pregunta nos contextualiza entrar en el truco de los gays damiselas en apuros personas inconscientes y personas que han ido en el truco hardcore que se sabe en la inocente pero luego resulta ser un truco de engendros del infierno trama y trama armadura protagonista tropo yo no entiendo que sea trama popular contra el mal contra marginado otro por realidad entre hermanos creo que es algo que detestas no que te está así que eliminaría si lo tuvieras en presencia en tu vida lo que hace referencia a eso muchachos villano con una historia de fondo trágica tropo imbo que se sabe en la chica de al lado tropo científico loco tropo de persona sabia payaso de clase tropo esta digamos que un tropo friki tropo sale con la suya tropo monstruo religioso no digamos que a mí a mí me a mí me parece esto demasiado triste y si me gustaría eliminarlo tropo de rivalidad entre hermanos siguiente siguiente a ver a ver este es quien cree que me salió a ver a ver quién no más quién no más a ver y el que me salió fue el ríper y excelente a ver vengan que dice el ríper tiene el bueno el ríper lo más probable es que seas encantador y sepas cómo convencer a la gente para que se ponga de tu lado eso se llama persuasión sin embargo eso no significa que no se le pueda hacer responsable de sus acciones lo tengo superante claro prefieres las noches y te gusta dar largos paseos durante ellas y eso es verdad porque es cuando puedes atacar a la gente cuando menos lo espera también te gusta pintar la mayoría de la gente te considera tranquilo eso no es verdad pero bueno el ríper está bien me gustó me gustó qué tal les pareció el test también me pareció súper bacano yo los invito a que lo hagan acá en el comentario abajo o en la descripción de este vídeo ahí les dejo el enlace para que vayan y lo hagan y déjenme en los comentarios qué personaje les salió y qué tan satisfechos están con esa predicción ahí que les hizo bueno muchachos también hay como como un porcentaje de compatibilidad con otros personajes entonces pillen acá que me salió por lo menos 14 por ciento de la geisha no tengo ni idea por qué más la geisha que el ríper debería ser al contrario pero bueno el segundo en el escala con fue la geisha me encanta la geisha mamacita 8 por ciento en la software 7 por ciento bueno ahí lo que sale él si ustedes se dan cuenta el personaje que estoy maneando en estos momentos que yo les dije que no lo había usado jamás miren el nivel de coincidencia está en el 2 por ciento pues nada bueno muchachos me cansé de la voz vamos dejando el vídeo hasta aquí pero les haya gustado y no siendo más suerte pues parceros